Ahora vamos a hablar del tema de la altura interior de las construcciones. Aquí hay muchas variables. Por ejemplo, depende mucho uno nuestro presupuesto. Recordemos que entre más alta sea nuestra construcción, vamos a requerir más material, vamos a requerir más capacidad de aire acondicionado o de calefacción para poder climatizar esa zona y también depende mucho de si vamos a colocar cielos falsos o algunos elementos estéticos como en este caso estas vigas. Entonces, otro punto importante es que si nuestra casa va a tener ductos de aire acondicionado, también eso nos obligará a elevar la altura de nuestra construcción. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. La altura mínima recomendada para el interior de una construcción es de 2.40 metros. Es la altura mínima que yo recomiendo. ¿Cuál es el problema o los contras de esta altura? Que los objetos, por ejemplo, si tienes un ventilador de techo, te quedan muy cerca o aparentemente están muy cerca. Otro problema es las casas se ven muy bajas, se ven muy pequeñas. Entonces, si quieres hacer espacios muy grandes con una altura muy baja, entonces la casa te va a dar una impresión de estar demasiado apretada, no va a lucir muy bien. Entonces, la altura mínima recomendada es 2.40. La altura que yo considero que es la ideal para un interior es 2.60 metros. O no la ideal, vamos a decir la media recomendada. Si no vas a tener instalaciones especiales como aire acondicionado, como cielos falsos, la altura de 2.60 es la ideal. 2.80 ya es una mejor altura. Para espacios más grandes, lo más recomendable es 2.80 si tu presupuesto te lo permite. Y si tu vas a tener instalaciones como cielos falsos o plafones, o vas a meter ductería de aire acondicionado que viene desde la azotea, entonces tú por lo menos necesitarás de altura interior de 3 metros a 3.5 metros para que puedas ocultar estas instalaciones y tus cielos falsos no queden demasiado abajo. Estas son las recomendaciones para las alturas interiores de una casa. Estas son las recomendaciones para las alturas interiores de una casa.